Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo el unboxing o desempaquetado del iPhone 12 normal en color azul de 64GB En artículo recondicionado de Amazon Y bueno les voy a platicar, este iPhone no es mío, es el iPhone que se compró mi hija para hacer directos en su canal Por si ustedes no la siguen, acá abajo en la descripción del video les dejo el link hacia su canal Para que la vayan a seguir, va a seguir haciendo directos, ya se va a seguir haciendo con este celular También le pidió su funda transparente, de una vez la pidió para protegerlo Porque la verdad estos si se rompen, olvídense, completamente sellado Y aquí también trae un plastiquito, miren, trae un plástico Y viene completitamente sellado Entonces lo vamos a destapar de abajo A ver, vamos a destaparlo por primera vez Tal vez si, tal vez Ahí va para afuera, ahí va para afuera Miren nada más, qué bonito A ver, déjenme bajarlos un poquito Para que vean mejor Y lo vamos a destapar Uy, qué bonito Ahorita lo checamos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí arriba del case Y vamos a ver qué incluye Viene esta etiqueta de Amazon Renew Que pues no nos interesa Este me imagino que para la devolución Viene un cargador Digo, un cable genérico Y no trae cargador No, lo voy a tener que regresar No trae cargador Y también trae su pinchito Y es todo lo que incluye la caja Ya no hay más Sí, ya no hay más en la caja Ok Pues vamos a dejar todo esto de lado Vamos a ver Uy Acá ahí se ve rayado Pero ahorita vemos Miren nada más qué bonito está Es la primera vez que traigo al canal Un iPhone arriba del 11 Que es el 12 Que ya viene completamente cuadrado Pero la experiencia está padrísima Ahora vamos a poner el case aquí Y vamos a destaparlo Ahí va Lo voy a destapar Vuela nuevo A ver Y vamos a revisarlo completamente Ok Esto lo pegamos Aquí está el iPhone Amigo Vamos a empezar a ver detalles Pues no le veo ninguno Más que manchitas Pero ese es de suciedad Ese se le quita con una buena limpia Trae como poquitas rayaduras aquí No sé si se alcanza a ver Creo que ahí se ve Pero son muy mínimas La verdad La pantalla viene perfecta En muy buen Se ve muy bien la pantalla Miren En muy buenas condiciones No tiene golpes en las orillas Nada Y de los lados Pues Creo que este es de la antena de wifi No sé de qué es esto Y este es para apagar No trae absolutamente nada de este lado Por la parte de arriba Pues traemos este Que no es nada más que el plástico Para que salga la antena de wifi también O bluetooth Miren Creo que esta es la de 5G Y vemos por la parte de abajo Trae las bocinas en buenas condiciones El cable ¿A poco ya es USB-C? Creo que sí Oh miren Ya es USB-C A ver Ah se equivocó No No es El lightning Se equivocaron Mandaron otro cargador Que no es Pero es lightning Pues Sus dos bocinas Cargador Lightning Por este lado izquierdo Tenemos El de Silenciar Silenciar Volumen arriba Volumen abajo Y para la antena Para la antena De datos La red De telefonía Se supone que viene libre Aquí ya la ensucié un poquito Pero es porque Por mis huellas Y viene poquito Rayado aquí arriba A ver Déjenme ver Ah no Estaba sucio Es que está sucio La pantalla está perfecta A ver Vamos a ver Si es lightning A ver Si exactamente Si equivocaron Me emocionaron Pensé que ya era USB-C Y la parte de atrás Es que hay que darle una limpiada Porque viene como pegajoso Por este material que le ponen Por eso se pone pegajoso Y la parte de atrás Pues también es de cristal Y viene en perfectas condiciones Nuevamente lo acabo de ensuciar Necesita como que pasarlo Con un trapo mojado Para quitarle eso La cámara Que es lo que más nos interesa También para que saque Muy buenas fotos Si se ven Bastante grandes Las cámaras Miren Ahí está Ahí se alcanza a ver En perfecto estado El vidrio No tiene nada Nada Absolutamente Ningún detalle Ningún golpe Viene perfecto En Amazon Son reacondicionado Miren Les voy a dejar la toma Para que ustedes puedan ver Nada Nada de golpes Viene perfecto Completamente perfecto Las cámaras La cámara delantera Ahí se alcanza a ver Y como vemos No tiene ningún detalle Su primera Prendí a ver Si trae pila Ya prendió Está muy bonito La verdad Les digo Esto es el Es para mi Jalonda En la cajita de descripción Te dejo el link De su canal Hace directos Todos los días Por si quieres irla a ver Le dices Que vienes De parte de suite Que yo soy Su papá Miren Que bonito Esto Vamos a iniciarlo No le voy a poner Nada Nada más Para ver Como está Uy La pantalla OLED Se ve preciosa Está perfecto Amigo Los marcos Ya vienen Súper reducido Yo tenía Mucho la duda De como se sentía En las manos Lo cuadrado Dije A lo mejor Estorba Pero se siente Mucho mejor Mucho mejor Que los celulares Anteriores Como el 11 Que viene Como ovalado Como redondo De verdad Está muy bonito Continúa Face ID Configuración Más tarde Opciones de código No usar No usar código No transferir App ni dato Aquí Agrega después En configuración No usar Aceptar Continuar Ahora no Desactivar localización Ok Déjame que se desactive Lo que quiero es Iniciarlo Para mostrarle Cómo viene Agrega después En configuración No compartía Miren Claro Oscuro Claro A ver Oscuro A ver A ver Si es cierto Que se ven Los negros Bien negros Uy Si es cierto Con la pantalla OLED Los negros Se ven Súper negros Miren Ahí va Miren Súper negro Súper definida En la pantalla Preciosa Aquí lo vamos A poner en claro 29 Y ahí está El C V Uy Está Precioso Amiga No tiene Ningún detalle Vamos a ver La condición De batería Configuración Batería Condición Y recarga La batería 87% Muy bien No se ve Que la pantalla Ha sido destapada Ni nada Ni mucho menos Vamos a checar El True Tone A ver Descargamos Vemos Y también Trae True Tone Activado Perfecto Y lo vamos A desactivar Para seguirlo Mostrando Está perfecto Vamos a ver Cuanto tiene En general Llega Con el Con el La versión De iOS 16.6.1 Hay que actualizar Y viene Con 64 De almacenamiento Entonces Está perfecto Este trae El chip A14 Y pues Creo que es Todo con el Unboxing Si tú quieres Saber más Vamos a ver Vamos a meternos A YouTube Bueno no lo tiene Descargado Es que no tiene Nada descargado Entonces A abrir El cage A ver Cómo se ve Hijo Ya lo rayé Hasta que Se sintió A ver Vamos a Destaparlo Uff Uff Qué bonito Es Es un cage Transparente Porque obviamente Queremos que se vea El color del celular Viene muy bien Protegido Este viene Automáticamente Te lo selecciona Cuando vas a Comprar el celular Este sí es Completamente Transparente Amigos Miren Completamente Transparente A ver Vamos a Colocarlo Para ver Cómo se ve Uff Miren Nada más Qué bonito Se ve Miren Amigos Miren Cómo se ve Perfecto No hombre Es muy buena Compra Este cage Lo recomiendo Muchísimo Ya había comprado Otro cage Que se ve Amarillo Y que se ve Mal No dudo Que este Se va a terminar Poniendo amarillo Pero Desde que compré Aquella Ya se veía De mala calidad Y este Se ve Perfecto Se ven Hasta como Poros A ver Si se alcanza A ver Como puntitos Ok Miren Ahí se alcanzan A ver Los puntitos Pero se ve Bien bonito O sea No se ve Nada mal Precioso Y pues bueno Hasta aquí El unboxing Del día de hoy Recuerden Que le voy A traer Como se llama Le voy a traer Review Prueba de Free Fire Prueba de Rendimiento Todo lo que Me pidas De este celular Todavía pedimos Otro iPhone 12 Para mi hijo Kevin Les voy a traer Unboxing También de ese Para que ustedes Vean Si vienen Igual O aquel Si viene Con algún Defecto En cuanto Llegue Les subo El unboxing Y sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye Bye Bye